El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso. Mejor, dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, tenemos en este Evangelio, este breve Evangelio que hemos escuchado, un gran elogio a la Virgen María. Una mujer se le acerca al Señor y exclama, Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él contestó, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios. Jesús, oír la palabra, tiene un sentido que sobrepasa la pura audición. Dichoso el más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Jesús, valora de otro modo la gloria de la mujer y del hombre, por el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Ahí está la gloria del hombre. No en tener cosas, no en tener riquezas, en mucho saber, no en el poder, no en la fortaleza. La gloria del hombre está en el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Esta es también la gloria de María. Aquella que dijo, la Virgen María, que le contestó al ángel, hágase en mí, y aquí la esclava del Señor. Esclava, ella que había sido llamada la llena de gracia, exaltada, la señora, princesa, se considera esclava. Y aquí la esclava, en el sentido antiguo de la palabra esclava, es decir, una cosa más que persona. Y aquí la esclava del Señor, no de hombres, sino del Señor. Haga ser en mí, según tu palabra. Haga ser en mí. No es una aceptación designada a la voluntad de Dios, sino un deseo alegre y ansioso, como expresa la palabra griega. Un deseo alegre y ansioso de que se haga en nosotros la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es considerada como una cosa deseada, como un feliz acontecimiento. Acontecimiento. Qué bonito. La voluntad de Dios, una cosa deseada, un feliz acontecimiento. Deseamos la voluntad de Dios. Tenemos, ponemos nuestra gloria en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. ¿O en qué ponemos nuestra gloria? Aquí está la gloria de María, que dijo, hágase en mí según tu palabra. Y fue proclamada por Isabel, por su pariente Isabel, feliz la que creyó en esa palabra de Dios. Feliz la que creyó. El ángel la llamó, la llena de gracia. Isabel la llama, la que creyó. Feliz la que creyó en la palabra de Dios. La que se apoyó en la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, se trata de recibir, aceptar y practicar la palabra de Dios. ahí está tu gloria. Ahí está la gloria del hombre. Ahí está la dicha del hombre. Si nos apartamos de eso, ya no somos dichosos. Es el recibir cariñoso de la semilla en el seno de la tierra, como dice Jesús en la parábola del sembrador, guardándola. El buen, el que, el que tiene buen corazón, recibe la palabra, recibe la semilla, que es la palabra de Dios. La guarda en su corazón, la conserva con un corazón noble y puro y da fruto. Y da fruto. Ahí está tu gloria. Ahí está tu felicidad. No busques la felicidad en el apego a las riquezas, al dinero. Precisamente el evangelio del domingo nos va a hablar del joven rico. Ese joven rico que se acercó a Jesús. Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le va diciendo los mandamientos. Cumple los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no, etcétera. Señor, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, desde mi joven, desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta si quieres ser perfecto. Ve, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven? El joven se puso triste porque tenía muchas riquezas. Es decir, estaba apegado a sus riquezas y se marchó triste. No siguió a Jesús. La riqueza no son malas en sí. Lo malo es el apego desordenado a las riquezas que nos impide cumplir en primer lugar la voluntad de Dios. Esperamos pues a la Virgen María que nos dé un corazón dócil, un corazón abierto, receptivo a la palabra de Dios y que esa palabra de Dios fructifique en nosotros. Amén. Amén. Amén.